Casas de moda como Fendi, Gucci y Louis Vuitton se han destacado posicionándose como las mejores campañas digitales a lo largo de los tres últimos años. Por ejemplo, Louis Vuitton invita a sus usuarios a través de su página web a que conozcan toda la historia de la marca, e incluso incluyendo narraciones detalladas de la historia de este, así como también su resaltado trabajo en el arte y el diseño. Conozcamos más acerca de las marcas de moda que se han destacado por la implementación de diferentes estrategias muy efectivas. Las campañas digitales se caracterizan por distintos elementos que hacen que éstas se conviertan en un rotundo éxito o, por el contrario, que no alcancen la efectividad esperada. Las marcas de moda se caracterizan por crear campañas publicitarias que logran que sus espectadores se enamoren de los productos hasta que corran a comprarlos. Las marcas de moda que se detallarán a continuación encabezan las listas de las mejores en los últimos tres años. Michael Kors, cuya procedencia es estadounidense, se sumó a la tendencia FIGITAL, la cual consistió en fusionar lo físico y lo digital en Shanghái. Asistir a una fiesta de moda ya no solo está limitado a una exclusiva invitación en el mundo de Michael Kors. The Walk, una fiesta con sede en Shanghái que tuvo lugar en noviembre, acogió a 9.53 millones de visitantes digitales a través de una popular aplicación china. Fendi La estrategia de esta marca se basó en su espectacular contenido. F is for Fendi Presenta un feed lleno de imágenes cargadas de creatividad en la que se puede explorar cinco series diferentes, incluyendo Fearless, Caras y Libertad. Burberry La marca creó un juego en el que cada vez que al usuario le gustaba un color, la aplicación proporcionaba descripciones de personalidad según sus colores preferidos. Y finalmente, Louis Vuitton El sitio web de la compañía está diseñado para mostrar todo lo que sucede dentro del mundo de la marca, y se realiza a través de la sección dedicada World of Louis Vuitton. Alberga una narración detallada de la historia de la marca, así como su dedicación al diseño y al arte. Cubre todos los últimos eventos, actualizaciones de producto y cobertura entre bastidores para que los seguidores de la marca lo descubran. Estas son algunas de las marcas de moda que están catalogadas como las reinas en campañas digitales en los últimos tres años. Y bueno, veremos cómo nos sorprende lo que falta del 2019. ¡Sugware! Lleve extremidades Gracias por ver el video.